La ciudad de Appeldorne, en Holanda, abrió las puertas para la Copa del Mundo en velódromo. Una de las tantas modalidades es Kering. Holanda, Inglaterra, Alemania, Japón y Colombia fueron los países que llegaron a la final para disputar la medalla de oro. A falta de dos vueltas, el holandés Bukli toma el comando seguido muy de cerca por el alemán Levi. Y viene lo inesperado por la parte exterior, ya que entre más lejos esté de la línea negra, más difícil es finalizar una competencia en pista. Y él está muy pegado al azul para en los últimos metros llevarse la medalla de oro de esta modalidad en territorio holandés. Después de la alegría de haberse coronado campeón del mundo en Kering, estas fueron las declaraciones que nos regaló. Enhorabuena, qué increíble triunfo hoy en Appeldorne. Sí, siempre había soñado con ser campeón del mundo, había estado ya en varias oportunidades cerca, pero hoy fue un gran día. ¿Cómo se siente? La competencia fue muy dura, la lucha muy dura. Explícalo. Sí, el nivel es todo muy fuerte. Los corredores andan demasiado bien, pero hoy creo que fue mi día. Y pues, pedalía hasta la raya. Siempre había soñado con ser campeón del mundo. Dos platas y finalmente un oro. Finalmente, hoy, ¿cómo se puede? No, como decimos en América, creo que la tercera la vencida. Estoy muy contento porque haya sido el día de hoy. Hace poco nació mi hijo y siempre, en los primeros momentos que me monté a la pista, siempre pensaba en él. Y este triunfo del día de hoy es por él. Enhorabuena. Muchas gracias. La cosecha continúa dando frutos por parte del país suramericano y en la modalidad que nunca se había esperado, en la velocidad. Felicitaciones a él y a todos los que vienen por detrás para seguir representando al país colombiano. Hasta la próxima. Chao, chao.